Hola, mi nombre es María Fernanda López, tengo 15 años y me dedico a ser artista. Canto, actúo, modelo y también toco un poco de instrumentos como el piano y la guitarra. Siento que es importante contar sobre la pasión de uno, porque puede inspirar a otras personas a darse cuenta de las oportunidades y las posibilidades que hay para decidir esto es lo que me llama la atención, esto es mi llamada a este mundo y cómo poder crecer en ello. Les contaré un poco de cómo logré decidir qué es lo que a mí me gusta. No fue así de la noche para la mañana, pero logré decidir que me gustaba ser artista. Ha! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!